La cuestión es que los crímenes que se le imputaban eran crímenes internacionales, eran crímenes de genocidio, crímenes de tortura y crímenes de terrorismo de Estado. Por la naturaleza de esos crímenes y por la aplicación del principio de jurisdicción universal, que no es un principio que hayan inventado los jueces, sino que tiene mucha trayectoria internacional y está reconocido en distintos tratados, por ejemplo en la Convención contra la Tortura o la Prevención del Genocidio, cualquier juez del mundo en el país que reconozca este principio puede actuar con independencia de la nacionalidad de las víctimas o de los victimarios, siempre que en el país respectivo no se aplique la justicia, no se quiera aplicar o no se pueda aplicar, por ejemplo, por la existencia de leyes de amnistía, de obediencia de vida, de punto final como en Argentina o de autoamnistías como en Chile. A partir de ahí opera esa posibilidad y en el caso concreto fueron las víctimas, fue la Unión Progresista de Fiscales de España, la Asociación de Ministerio Público de Tendencia Progresista, los que plantearon esa acción, al igual que también en el caso de la dictadura argentina. Se incoaron esos procedimientos y cuando coincidió que Augusto Pinochet estaba en Londres, pues yo emití el día 16 de octubre de 1998 una orden de detención por este tipo de crímenes. La justicia británica, el juez competente, accedió a esa orden y comenzó un proceso de extradición que se ganó, es decir, que Pinochet tenía que haber sido entregado a España, pero que por un acuerdo político entre Chile, España y Gran Bretaña finalmente fue devuelto a Chile para que ahora ya sí, en ese momento, había procedimientos abiertos y fue desaforado y el juez Juan Gutmán Tapia, el juez chileno, siguió procedimiento, le procesó y finalmente no fue enjuiciado porque falleció. Curiosamente, y en un brindis de alguna forma, yo creo que el único que hizo a los derechos humanos, falleció el día de los derechos humanos, el 10 de diciembre de 2006.